Puedo craftear cabezas custom OPE que me darán poderes únicos cuando me las pongo Desde la cabeza de los Juegos del Calamar o Cómo entrenar a tu dragón Hasta la temida cabeza de Herobrine No olvides seguirme en mis redes oficiales y en mi Discord Todo en la descripción de este vídeo En esta aventura vamos a tener que tener mucha cabeza ¿Lo pillas? Porque voy a recorrer todo el mundo de Minecraft Buscando cabezas OPE que me darán poderes únicos y especiales Empezando con uno que tengo ahí atrás Hola amigo, esto va a sonar raro pero me prestas tu cabeza ¡Ey! ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Espera! Bueno, no pasa nada Sin colaborar entonces Esto por aquí, por aquí Y un pico, ¿por qué no? ¡Cucú! ¡He vuelto! Wait, ¿y eso? ¿Cabeza? ¡Cabeza del Juego del Calamar! Interesante ¿Tú qué haces por aquí? ¡Uh! ¿Lo probamos? ¡Nah! Esta la reservamos Mantengamos un orden ¡Ja! ¡Uh! ¡Se va a duque! Y ahora traemos esto por aquí Por aquí ¡Oh! Y... y me falta algo ¡Se me olvidaba! Todas las cabezas están hechas de lana A excepción de esta Que ha spawneado por el mundo Pero esa ya la tenemos ¡Así que... ¡Ja! ¡Chum! ¡Shaba! ¡Azaca! ¡Uh! Y... ¡Piñón! ¡Oh! ¡Vaya hambre! ¡Qué resistente! Pues a ti te dejo vivir ¡Vale! ¡Ahora sí! Un pollo en cada esquina Una pluma en cada lado ¡Y peñón! ¡Cabeza de pollo! ¡Uh! Vamos a ver qué pasa ¿Cuándo pongo esto aquí? ¡Beñón! ¡Uh! Soy un pollo Y mira mi inventario ¿Qué es esto? Cañón de huevos Irrompible Cañón de huevos ¿Cómo? A ver qué pasa aquí ¡Beñón! ¡Oh! Lanzo un huevo ¡Oh! ¡Wait! ¡Beñón! ¡Cuidado! ¡Pum! ¡Oh! Estos huevos son muy destructivos ¡Hola oveja resistente! ¿Qué tal ahora con este huevazo? ¡Oh! Me he pasado Lo reconozco ¡Vale! Pues esto es espectacular Primera cabeza que tengo Y tengo un bazooka de huevos en la mano Ahora he visto por aquí ¡Ajá! Los ingredientes de mi próxima cabeza Mira qué bien Están aquí todos de hecho ¡Qué bien! ¡Beñón! Ahora vengo aquí Flores rojas por un lado Y flores amarillas por el otro Ingredientes secreto Y peyo Cabeza de flores ¡Uh! ¡Oh! ¡Wow! Esta cabeza se ve espectacular Anda Otra cabeza al juego del calamar ¿En serio? No, al final las voy a coleccionar ¿Las puedo stackear? Vale Pues ok Me las quedo ¿Por qué no? Pero ahora vamos a probar esta cabeza De flores Ah... Ok Estoy guapo No digo que no ¿Pero esto qué hace? ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wey! ¿Dónde ha ido mi mesa de crafteo? Creo que la he perdido ¿Qué es esto? Un montón de flores alrededor mía ¡Qué precioso! Pero además no solo planto flores ¡Ajá! Sino que además ¡Cucú! Si yo vengo aquí con cualquier mob Y hago... Eh... Antonio Antonio estoy aquí ¿Dónde vas? ¡Ven a mí! ¡Ja! Y Antonio entra aquí Somos amigos de repente Y ya no me ataca Es un lugar de flores y de paz Antonio te vas a quemar Como no salgas de aquí amigo Te estoy avisando ¡Sal de aquí! ¡Es por tu bien! Vale parece que tampoco toma daño O sea que nada toma daño en este cuadrado ¡Oh! Flores y paz Me gusta Pero ahora puedo salir con este bazooka de huevos De este cuadrado Y esperar que Antonio me siga Para... ¡Veo! Acabar con su sufrimiento ¡Oh! ¡Uy! ¿What? Una cabeza de zombie ¡Ah! ¡Ah! ¡Creeper! ¡Creeper! ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué poco? Vale por ejemplo Si hubiese otro por aquí Algún otro creeper O quizás un huesito ¡Hola! Aquí está ¿Ves? Este amigo va a explotar Pero... ¡Ah! No amigo Aquí dentro no Nos calmamos todos Y somos una comunidad pacífica de vecinos ¿Ahora qué? Si yo selecciono este bazooka Y me salgo de este cuadrado ¡Bale! ¡Uh! ¡Bale! ¡Uh! ¡Uy! He hecho Bale ¡Ahora sí! ¡Oh! Y me da cabezas normales de esqueletos Si es cierto Pero estas no tienen poderes Estas no me sirven Tengo que craftear las mías customizadas Y para eso necesitaba minar un poco Algo de cobre por aquí Y unos cuantos zombies y esqueletos después Y ya estaba preparado para mis próximas dos cabezas customizadas ¡Ope! Y creo que la primera está a punto de salir del horno Vamos a ver... Exacto Bale La cabeza de cobre que si no me equivoco Se hace colocando esto así Y en el centro el ingrediente secreto ¡Bale! Cabeza de cobre ¡Uh! Vamos a ver qué hace De momento nada porque no me la he puesto Pero ahora que me la ponga en la cabeza ¡Oh! Ese sonido ¡Ok! ¡Mira mi inventario! Tengo una espada La espada de Thor Interesante Esto es raro esto de no tener cara ¿Hola? ¡No veo nada! ¡Socorro! ¡Sacadme de aquí dentro! Así que la espada de Thor, ¿eh? Pues vamos a probarla Con estas ovejas No que necesito lana Pero esos cerdos Tienen buena pinta ¡Pena que amigo! ¡Oh! Bueno ¿No ha pasado nada? ¿Qué? ¡Bale! Bueno, a lo mejor solo funciona con mobs hostiles Puede ser Porque Thor es un dios Y un dios benevolente Así que supongo que no haría daño A pobres criaturas indefensas Pero a estas Quizás sí ¡Vamos a probar! ¡Oh! ¡Wait! ¿What? Ha caído un rayo Y se han transformado en conejos ¿Cómo? Vamos a probar de nuevo A ver, Antonio Ven aquí Sonría a la cámara ¡Bale! ¡Oh! ¡Wow! Me quedo impresionado La verdad O sea que cualquier cosa que toque esta espada Se transforma en un conejo Vale, ¿por qué no? Hora de hacer la próxima cabeza supongo Un poquito de carne de zombie Unos cuantos huesos Cortesía de esqueletos Y el ingrediente secreto ¡Bam! La cabeza de zombie Pero a diferencia de la cabeza de zombie De antes Cuando me pongo esta ¡Oh! ¡Oh! ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es mi propio ejército de zombies? ¿Cómo? ¡Wow! Esto se ve increíble ¿Somos un ejército de zombies? Están aquí para mí No me atacan Atacar a aldeanos Se están quemando No sé si morirán Pero lo que sí sí que harán Es protegerme Vamos a probarlo ¡Oh! ¡Oh! Vale, sí, sí que mueren Sí que mueren ¡Antonios! ¡Seguidme! ¡Corred! ¡Vamos a un lugar seguro! No, están muriendo todos En fin No pasa nada Puedo espalmar más ¿Vale? Tranquilos Vale Ahí vi un objetivo ¡Levantaos hermanos! ¡Venid a mí! ¡Uh! ¡Súper épico! Como se levantan del suelo Como zombies de verdad ¿Eh? Súper creepy Me encanta Y mira, mira, mira Cómo me defienden A ver ¡Oh! ¡Oh! Se me olvidaba Sí es cierto ¡Vamos a por ellos amigos! ¡Ahí hay más hermanos! ¡Acabad con ellos! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta Esto está acompañado ¡Uh! Zombies aliados No mentían ¡Oh, oh, oh! Son súper agresivos, eh Están acabando con toda la cueva ¡Espérate! Relajaos un poco Que no todos son enemigos ¿Qué estoy diciendo? ¡A por ellos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Yu-hu! ¡Aquí hermanos! ¡A por ellos! ¡Atacadlos! ¡Vienen a por mí! ¡Ah! ¡Wey! El creeper no le hace nada ¿Qué? Pues te cambias con un conejo Y a ti también Y a ti Y a ti Me podría acostumbrar a esto, eh Bien hecho Antonio Así me gusta I love you Con mi espada de Thor Y mi grupo de entrenados Guardaespaldas Comienzo Empecemos por esa De verdad que no supongo Lo épico que se ve En los zombies saliendo del suelo Es que es increíble Mira esto ¡Oh, oh, oh! Me encanta ¡Ah! ¡A por él! ¡A por él hermanos! ¡Ah! Vale Salgamos de aquí Tú fuera Y tú dentro ¡Oh! ¿What? Para empezar tengo velocidad Fuerza y resistencia Me gusta, me gusta Para seguir ha aparecido aquí Una ballesta Ok Creo que es una ballesta normal Pero no estoy muy seguro Mmm... ¡BIM! Sí Ballesta normal Antonio Déjame tranquilo un poco Por favor Que sí Que yo también te quiero abrazar Pero esto te quiero Gracias ¡Ah! Que pesados son a veces Vale Esta primera cabeza No ha sido muy allá Pero ahora sí vienen las buenas Esta sí Empezando Por la cabeza de Gravity Falls ¡Uh! Vale Pues hora de la siguiente cabeza Un poquito de papel Un poquito de redstone Y en el centro La lana ¡BIM! La cabeza de Gravity Falls ¡Uh! Vamos a ver qué hace ¡Oh! ¡Mira mi cara! ¡What! ¡Ey! Tengo tres libros en mi inventario ¡What! Libro de la magia de la fuerza Libro de la magia del hielo Libro de la magia del control ¡Ey! Ok Vale Vamos a empezar con el libro de la fuerza A ver si encuentro aquí a alguien ¡Ojo! Perfecto ¿Qué pasa si yo hago ¡BIM! ¡Oh! Wait ¿De nuevo? ¡BIM! ¡Uh! Vale El libro de la fuerza Me hace crear un campo de ¡Oh! Diamante ¡Hum! No me lo creo Acabo de encontrar el diamante De pura potra Vale ¡A lo que estamos! Antonio Este libro me hace crear Un campo de fuerza Delante mía Me gusta ¡No! No me pegue ¡No! ¡No! ¡Antonio! ¡No! Ahora vamos a probar El de la magia de hielo ¿Qué pasa si yo vengo y ¡Veo! ¡Oh! Acabo de dejar congelados a los dos ¿Y os quedáis así para siempre? ¿O cómo? Supongo que ahora es un buen momento Para picar este diamante ¿No? No os molestéis, ¿eh? Ahí quietos Ya me encargo yo de esto Pues sí Efectivamente se quedan aquí indefinidamente ¡Wow! Vale Me gusta Puede ser útil Ahora vamos a probar el libro de la magia del control ¿Qué pasa si yo me giro Y hago ¡Ja! ¡Oh! 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 Cuidado ¿Qué está pasando? ¡Oh! Estoy moviendo cosas ¡Mira! Este zombie se ha quedado en la pared Y este se ha quedado aquí levitando ¿Qué está pasando? Esto es muy raro ¡Oh! ¡Oh! Estoy moviendo a Antonio Antonio, cuidado Puedo hacer levitar a Antonio Y moverlo donde yo quiera Bueno, ya le estoy moviendo los cubos Pobre Antonio Me lo he dejado dentro de la pared Vale, vale, vale Fantástico los libros Me dan por de impulso, de hielo y telequinésicos ¿Telequinésicos? Sí Creo que sí Serán definitivamente súper útiles Sobre todo teniendo en cuenta que ya es de noche Y que para mi próxima cabeza Necesito unos phantoms ¿Qué mejor? Que controlarlos con este libro ¡Ajá! Los encontré Venid aquí Y... Venga, atacadme Uh, ¿tú mismo? ¿Vienes? Ven, quieto ahí ¿Dónde ibas? ¡Ah! ¡Ah! He atacado igual ¿Qué está haciendo? Eso es ilegal ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, cuidado ¡Tengo un esqueleto! ¡No dudo en usarlo! ¡Esquírate todo el mundo! ¡Ah! Estoy usando a Antonio para protegerme de los phantoms ¡Ja, ja, ja! Viene, viene, viene por aquí ¡Pum! Antonio dentro Antonio dentro Contigo Bien, 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 bien Míralo, ahí viene el otro ¡Campo de fuerza! Nos lo alejamos ¡Campo de hielo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Uh! Ven aquí Bueno Ese ha muerto solo Me vale Me vale Membranas de phantom Tinta de calamar Y... ¡Pero! Ahí está Cabeza de desdentado De cómo entrenar a tu dragón Vamos a ver qué hace Quitamos cabeza de Gravity Falls Ponemos cabeza de desdentado ¡Oh! ¡Wait! ¡Oh! Tengo mi propio dragón Eres el alfa de los dragones Un phantom confía tanto en ti Que aparecerá ante ti pronto ¡Uh! Soy el rey de los dragones O en este caso Del phantom Vale, vale Tengo un phantom Que veo que además Es inmune al sol Me agrada Más me agrada Que no me ataque Por supuesto ¿Y qué puedo hacer contigo, amiguitos? Si te hago click Por ejemplo ¿Puedo hacer algo contigo? ¡Oh! ¡Wait! ¡What! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Wait! ¡Sí que se está quemando! ¡Puedo ir bajo el agua también! Y es que le apago el fuego ¡Uh! Cuidado Nos chocamos Vale Vale, voy a comprobar Si esto es solo visual O realmente muere Oh, vale Realmente muere Y ahora estoy aquí Atrapado en el cielo Sin phantom ¡Ah! Pues muy bien Fantástico Mi nuevo dragón No aguantaba muy bien Los rayos del sol En lo cual no importaba mucho Porque mi próxima parada Era el de ver Y allí Sol, la verdad es que no hay mucho Pronto encontraría los materiales Para mis dos próximas cabezas Custom OP Y ahí veo el primero Y la verdad es que podría llegar aquí Y minarlo ¡Oh! También puedo seleccionar el cañón de huevos Y usar mis huevos Eso suena un poco raro, ¿no? Pero es igual ¡Ah! Ahí está Justo lo que necesito ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! ¿What? ¿Qué me cuentas? ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo huevazo me encuentre dos anti-endebris? En fin, realmente no los quiero, pero me ha sorprendido ¡Sum! 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 Bien, creo que ya tengo suficiente para mi próxima cabeza Un poco de carne de zombie Y... ¡Lana! ¡Biom! La cabeza de Naruto ¡Uuuh! Esta sí que es emocionante, honestamente ¡Oh! ¿Y ya me imagino lo que hace realmente? Puesto que Naruto, ¿qué hace? Multiplicarse, ¿no? Vamos a ver Se la pongo por aquí ¡Bella! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Clon de Mr. DS4! ¿Qué? ¡Tengo cuatro clones en miniatura míos! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! Esto hay que probarlo ¡Oh! ¡Perfecto! Mini ejército de clones Vamos a por ellos ¡Cucú! He llegado Hola Hola, amigos ¿Por qué no me ataca nadie? No lo entiendo Pero si no llevo nada de oro ¿Por qué soy Naruto? Nadie se quiere meter con Naruto Vale Empezaré yo la pelea entonces ¡A por él, clones! ¡Atacadlo! ¡Oh! ¡Wow! Sois efectivos, ¿eh? Normal Han salido a mí ¡Chu! Excelente ¡Y! ¡Chu! ¡A por él, chicos! Acabas con él Muy bien Así me gusta Vale Pues creo que están listos Por esto, he perdido uno, ¿no? ¡Clon! ¡Clon mío! De tal palo, tal astilla Mis clones de sombra eran increíblemente fuertes Y con ellos conseguir las balas y las perlas Fue pan comido Y además, conseguí el último ingrediente De la cabeza definitiva La cabeza de Herobrine Y esta justo ahí Polvo de piedra luminosa por aquí Carne de zombie por aquí Y completamos el sándwich con lana ¡BAM! Cabeza de Herobrine ¡Uuuu! Ven a mi inventario Pequeños clones Estamos a punto De tomar el control de Minecraft ¡Ja, ja! Pero antes Un viajecito ¡Ja! Ya estoy aquí En el portal Y sigo siendo Naruto Pero no sé dónde narices me he dejado A mis clones Bueno, es igual Vamos a abrir esto Portal abierto Y antes de entrar Vamos a cambiar esta cabeza Por la cabeza de Herobrine ¡Uuuu! Nice Vamos allá Adivina qué He vuelto Pero wait ¿Qué está pasando a mi alrededor? Que soy Herobrine Vale, me estoy dando cuenta Que espérate un momento Cada vez que me acerco un moho Este se aleja y toma daño ¿Cómo? ¿Soy intocable? Claro Soy Herobrine Ven a mí ¿Veis? Está intentando atacarme O sea, por ejemplo Yo cabreo este ¡Hola! Vale, me alejo un poquito Y al venir ¡Pum! Toma daño Y sale corriendo ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Soy intocable! ¿Has oído eso? ¡Intocable! Vale, vamos a romper Esta vez ¡Uuu! ¡Shova! ¡Shova! ¡Kazam! ¡Sasa! ¡Tum! Y este llegaré desde aquí A lo mejor A darle ¡Ah! No, no llego Vale, no pasa nada Porque me puedo cambiar Por cómo entrenar a tu dragón E ir volando Ven aquí, desventado Vamos a ir hacia allá No, no mueras Ahí está Perfecto ¡Shova! ¡Oh! Casi me mato Con este cristal ¡Ah! ¿Qué? ¡Un Enderman! No me lo creo Me acaba de traicionar Genial He vuelto Desventado Vuelve a mí Y acabemos con estos cristales Y esta vez voy a tomar Un poquitito más de distancia ¡Exacto! Y vamos a por el siguiente cristal ¡Ja! ¡Oh no! Desventado Vamos a ver ¡Veit! ¡Uh! Listo Vamos a cambiar esta cabeza ya Por la de Herobrine El final tiene que ser épico Y saltamos al vacío ¡Pim! Con el buen cubetazo de agua ¡Yujuuu! Ya no tienes cristales Herobrine la leyenda Ha venido por ti ¡Vamos! Baja ya por favor Que me aburro ¡Oh! Creo que baja Efectivamente Vamos a ver que tal ¡Huevazo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo esquiva! ¡Interesante! Vale, vale Vamos a ver que pasa Si me acerco como Herobrine ¡Ah! 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 Que casi me mata Eso es lo que pasa ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Oh! No se convierte en nada Ni el conejo Ni Herobrine No hace nada Eso es increíble Eso sí Los Endermans Se lo están pasando increíble A mi alrededor Y el dragón se ha ido Fantástico ¡Oh! ¡Ahí baja de nuevo! Vamos a parar Lanzaguevos de nuevo ¡Pim! No, no funciona Efectivamente Vale, genial Si tenéis una duda De quién es más poderoso La dragona o Herobrine Resulta que la dragona Pero eso no quita Que tengo una espada Que te convierte en conejo Y que está igual de afilada Que las demás ¡Ahí bajas a por más! ¡Perfecto! Pues más tendrás No te preocupes Yo tengo flechas de sobra Como que son infinitas Imagínate ¡Oh! Vale, creo que se ha quedado Bugueadísima el dragón Vas a terminar de bajar ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Peo! ¡Sha! ¡Shoo! ¡Ah! ¡Cazam! ¡Oh! En serio ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ah! Pensé que me iba a matar Pero no Ha muerto ella Menos mal Por supuesto que ha muerto ella ¿Qué digo? Si yo soy Herobrine El más poderoso Y bla 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 El caso Es que me he cargado a la dragona ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que ha estado igualada la pelea? ¿Cómo? ¿Ya no he visto eso? No, para nada ¿Que estaba bugueada la dragona? ¡Ah! Sí, claro Es que eso, claro Eso no vale O sea, si te vas a buguear Pues obviamente mis poderes No tienen nada que hacer contra ti Pero mira esto Si no fuera el verdadero Herobrine ¿Podría acaso hacer esto sin miedo? ¡Hola! Venid a mí ¡Uh! ¡Oh, vaya! ¿Qué está pasando? Ah, que no me podéis tocar Que estáis muriendo por vuestra propia rabia ¡Qué malo ese recor, eh! ¡Wow! Increíble